Mi novia me dijo que la despertara temprano y mire con la que salió Siempre la misma abogada Es para que me dice que la despierte, yo no me voy a despertar Para que me dice que la despierte Pero es loca Así Buenos días Ya le subió el video de los perritos tanto que hace rato Se siente como si alguien Quisiera meterme algo Como te pusiste eso jine Hace que mi mente ¿Es para que me? ¿Viste? ¿Estás enloqueando? ¿Estás enloqueando? ¿Es bueno? jajaja 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 vos has visto que hemos puesto como 6 alarmas para poder levantarnos osea y escuchamos una alarma y medio durmiola apagamos pero que cosa? ah pero pusimos 5 alarmas y hoy nos levantamos como era esperamos seguir así felicitaciones de paroteamia para ti y para mi jajaja llego yo y llego sas a mi me regalaron una una prita sabrosa y ella no sin raya menor hay preferencia Laura y la mía hay preferencia que me disculpen la quita la la quita hoy amanecí más enferma que colombia para esta navidad yo casi nunca me enfermo pero cuando me enfermo me da horrible como que dice usted no se enferma chupe pues después de muchísimo tiempo sin comer dulces como tal ayer me obsesioné aproveche la oportunidad y el estómago me pasó factura y esto de aquí fue mi salvación rápidamente entré en función obviamente yo me sentía súper bien o sea cuando uno está tirado en la cama enfermo uno dice oh my god todas las cosas que uno puede hacer cuando está bien así que me levanté me organice y aproveche el resto de días sí señor y así empezamos y 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